Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de esta serie de Lenguajes y Mercados, la correspondiente al mes de octubre de 2024. Aquellos que seáis nuevos y sea la primera vez que veis un vídeo de esta serie, deciros que todos los meses saco un vídeo hablando de cuáles son los lenguajes de programación más populares en el mes en curso, en este caso octubre de 2024. ¿Cómo están los mercados laborales? También lo suelo comentar en el ámbito de la programación, cuáles son las ofertas de empleo que más demandan las empresas del ámbito tecnológico, cuáles son los lenguajes de programación que más solicitan las empresas en sus ofertas laborales y también suelo comentar o suelo responder a los comentarios que me hacéis en el canal, que me enviáis por correo electrónico, etcétera, que considero pueden ser interesantes para todos. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que nos trae este mes de octubre de 2024 en cuanto a lenguajes de programación, cuáles son los que están más de moda. Vamos a verlo. Bueno, aquellos que seguís esta serie de vídeos de lenguajes y mercados, ya sabéis que yo, para consultar cuáles son los lenguajes más de moda, más populares o como lo quieras ver, uso el índice Tiube. Este índice, como ya he explicado muchas veces, lo que hace es elaborar un ranking de cuáles son los lenguajes de programación más populares, no los mejores, no los más eficientes, no los más bonitos, ni los más fáciles, sino los más populares. ¿Y cómo elaboran ese ranking? Bueno, pues lo elaboran mirando cuáles son las consultas que hacemos las personas de esos lenguajes en buscadores, en foros, en redes sociales, etcétera. Cuántas más búsquedas o cuanto más se habla de un lenguaje de programación, redes sociales, foros, buscadores, etcétera, pues más alto está en el ranking, de tal forma que aquí, pues tenemos siempre un top 20, ¿verdad?, de los lenguajes más populares, en los cuales pues hay pocos movimientos respecto al mes anterior, ¿no? Alguno hay respecto al año pasado por estas fechas, por el mes de octubre. ¿Qué tenemos en el top 4, que son los que más me suele gustar a mí mirar? Bueno, pues tenemos Python en el número 1 de este ranking, C++ en el número 2, y aquí ha habido un cambio de posición, ¿no?, porque en octubre de 2023, C++ estaba en la posición 3, este año, octubre del 24, ha subido a la segunda posición. ¿En detrimento de quién? De C, porque C estaba en el año pasado, en octubre del año pasado, en la posición 2, y ahora está en la 4. Y Java, el año pasado estaba en la 4, y ahora está en la 3, ¿no? O sea, bueno, se han movido un poquito, pero más o menos ahí están todos. Me suelen preguntar muchas veces, oye, ¿qué lenguaje de programación estudio? Porque quiero estudiar programación, pero no sé por qué lenguaje de cantarme. Bueno, pues yo siempre les remito al top 10 de este índice, tío, ¿no? Es decir, aquellos que no saben muy bien qué estudiar, yo siempre les recomiendo que estudien lo que más les guste, ¿no? Pero si tampoco saben lo que más les gusta, porque se están iniciando en el mundo de la programación, les digo que miren el top 10. Estudiar cualquier lenguaje del top 10 suele ser buena idea, porque digamos que son los más populares. Ya sé que hay muchos de vosotros que este índice, perdón, el índice tío B no os gusta, porque decís que no muestra los mejores lenguajes. Bueno, puede ser, ¿no? Pero centrándonos en el top 10, yo creo que es buena idea cualquier lenguaje de los que hay aquí, y si ya quieres afinar un poco más, si estudias cualquiera de los que están en las 5 primeras posiciones, vas a acertar seguro, porque son lenguajes de programación que tienen mucha demanda en el ámbito laboral. Algunos, porque vienen pegando fuerte por las características de la industria en esos momentos, como puede ser Python, ya que ahora mismo pues se requiere mucho manejo de datos, algo de lo que hablaría ahora después. Python es muy bueno en eso, y otros porque llevan toda la vida en la industria. Llevan ahí 50 años, como puede ser C, y hay millones de aplicaciones por ahí que han sido construidas en esos lenguajes y siguen teniendo mucha demanda. Hay muchos más aspectos a considerar para decantarse por un lenguaje a estudiar, ¿no? Si estás indeciso. Muchos más aspectos. Pero bueno, uno de ellos, una de las guías que puedes tener es echar un vistazo a este índice TIOB. Luego hay que mirar qué es lo que más te gusta, hacia dónde te quieres orientar, si hay más salida o menos salida laboral de un lenguaje u otro. No es lo mismo estudiar Python que estudiar Go, por ejemplo, ¿no? Hay que mirar muchas cosas. Pero bueno, simplemente una pista puede ser esta, mirar el índice TIOB. Y luego este índice, todos los meses, el dueño o el CEO del índice, que se llama Paul Janssen, pues nos hace una pequeña introducción de qué es, bajo su punto de vista, lo más reseñable, lo más importante del mes en curso. En este caso, de octubre de 2024. Y en este mes, Paul Janssen incide en un lenguaje de programación que muchos de vosotros me habéis preguntado por él. Que si voy a dar curso, que si tal, que si cual. Como me lo habéis preguntado tanto, pues sí, haré un curso de este lenguaje de programación. Probablemente sea el próximo que aborde. Y me refiero a Rust, o Rust, como lo queráis pronunciar. Y este mes, como digo, habla de Rust, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues que Rust se acerca lenta, pero establemente o constantemente al índice, al top 10 del índice TIOB, ¿no? Si echamos un vistazo al top 20, pues vemos como Rust está concretamente en la posición 13. Y el año pasado estaba en la posición 20. Y aquí nos indica que este lenguaje está subiendo en cuanto a popularidad, ¿no? Bueno, pues es de lo que nos habla en este mes. ¿Qué nos está diciendo? Pues que en el mundo actual, la cantidad de datos de cualquier tipo está incrementándose rápidamente. Está muy de moda ahora mismo la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, el Machine Learning. Y esto, la inteligencia artificial, el Machine Learning y otras cosas, ¿no? Pero sobre todo esto hace un uso intensivo de los datos. Es cierto que cada vez los datos están adquiriendo más importancia, ¿no? Y el almacenamiento de esos datos y el acceso a esos datos, ¿no? Dice que, pues lo que os digo yo, que la demanda pues está aumentando y que para aprovechar que esa demanda aumenta, o mejor dicho, dice, y la demanda para aprovechar estos datos está aumentando en consecuencia. O algo así, ¿no? Vamos, que los datos están aumentando, ¿no? Y que por lo tanto, ahora existe la necesidad de lenguajes de programación que sean buenos para la manipulación de datos, el procesamiento numérico, y que sean rápidos. Además de esto, hay dos características importantes que están en lo alto de esta lista, ¿no? Los lenguajes deben ser fáciles de aprender y también deben ser seguros. Fáciles de aprender entre comillas lo pone, como yo siempre también lo pongo entre comillas cuando hablo de la facilidad de aprender un lenguaje de programación, que muchas veces también me preguntáis, ¿cuál es el lenguaje más fácil de aprender? Pues fácil hay que ponerlo siempre entre comillas, porque en mi opinión, sobre todo si partes de cero, no hay nada fácil para aprender. Luego, dentro de la dificultad que entraña aprender un lenguaje de programación, pues los hay más complicados y menos, ¿no? Por eso, lo de fácil de aprender siempre tiene que estar entre comillas, ¿no? Pero bueno, aquí dice, fácil de aprender porque el número de ingenieros de software capacitados se está agotando, ¿no? Y seguro, debe ser seguro, por los continuos ciberataques, ¿no? Entonces, por esas dos características, o por estos dos motivos, mejor dicho, pues están buscando lenguajes que tengan esas dos características. Algún día os enseñaré mi página web, pildorasinformaticas.es, para que veáis, los que somos dueños de este tipo de páginas, la cantidad de intentos de ciberataques que recibimos a diario. Es algo sorprendente. Y esto va en incremento. Y que nadie se lleve las manos a la cabeza de decir, ah, ¿tu página recibe intentos de ciberataques y de ataques? Sí, a diario. Ataques de fuerza bruta contra el login, contra el registro, no os podéis imaginar, ¿no? Y mil y una artimañas. Es decir, los ciberataques están subiendo, vamos, a una velocidad de vértigo, ¿no? Y decía que nadie se eche las manos a la cabeza porque empresas importantísimas, no hay más que leer las noticias, aunque lo intentan ocultar por cuestiones de imagen, pero siguen apareciendo en las noticias, empresas enormes reciben ataques y robo de datos a diario. Yo a día de hoy, creo, creo que no he recibido ningún robo de datos, ¿no? Creo que no. Pero hay empresas como, por ejemplo, el Banco Santander, que recientemente le han robado la base de datos, ¿no? Y empresas de esas características, empresas enormes, que tienen todo un equipo de seguridad trabajando a diario, y aún así les atacan, les roban datos, es impresionante. Así que mirad, otra rama por la que os podéis interesar, aquellos que no sepáis por dónde tirar, es la ciberseguridad, ¿no? Es decir, si os gusta el tema de la seguridad informática, esto os va a dar trabajo en el futuro, sí o sí, porque es que cada vez hay más. Y es lógico, ¿no? Porque las cosas cada vez se están tecnificando más, se están informatizando más, cada vez los ciudadanos hacen más operaciones vía internet, y claro, es normal que la gente mala, pues, ataque esa vía, ¿no? Intenten sacar beneficio económico, que es lo que persiguen, en definitiva, pues atacando por ahí, ¿no? Y luego aquí nos dice que los lenguajes que poseen estas tres cualidades, que sean rápidos, que sean seguros y que sean fáciles de aprender, pues están teniendo un buen momento ahora. Claro, lo suyo es encontrar, ¿verdad? Lenguajes de programación que tengan estas tres características, rápidos, seguros y fáciles de aprender. Ya veremos que todo tiene matices, porque fijaos lo que dice a continuación, el rey de todos, Python, es fácil de aprender, es seguro, pero no es rápido, ¿no? Y así os va a pasar con casi todos los lenguajes que examinéis. Siempre los lenguajes cojean unos más que otros, ¿no? Pero cojean en alguna pata. Algunos cojean mucho, otros poco, pero siempre el lenguaje perfecto, ¿no? Que cumpla todo a la perfección, yo no lo conozco todavía. A lo mejor alguno tenéis una opinión diferente, dejádmela en los comentarios, ¿no? Y aquí nos dice, por lo tanto, los ingenieros están buscando frenéticamente alternativas a Python. Dice, C++ es un candidato obvio, pero está considerado no seguro, C++. ¿Y por qué está considerado no seguro? Por el manejo de la memoria. Y esto, en mi curso de C++, que tengo ahora mismo en elaboración, he hablado de ello en el curso y lo he explicado en detalle, ¿no? Que es el manejo explícito de la memoria. He puesto algunos ejemplos en el curso y cosas de esas. Y aquí nos dice, Rust es el otro candidato, aunque no es fácil de aprender. Bueno, pues haré un curso en breve, a ver si nos podemos ayudar entre todos a aprender un poco más, ¿no? Dice aquí, Rust, gracias a su énfasis en la seguridad y la velocidad, está abriéndose paso hacia el top 10 del índice TIOB, como hemos visto hace un instante. Dice aquí, en esta frase, más o menos, la demanda de lenguajes rápidos para procesamiento de datos. Es también visible en otros lugares del índice TIOB. Dice aquí, el lenguaje Moho, me hace gracia porque el mes pasado hablábamos de este término del Moho, ¿no? Que salía en la película de Austin Powers y que le gusta mucho utilizarlo a Paul Janssen, ¿no? Pues es que hay un lenguaje de programación que se llama así. Dice, el cual es una mezcla de Python y Swift, pero mucho más rápido, entra en el top 50 por primera vez. El hecho es que este lenguaje, bueno, el hecho de que este lenguaje solo tenga un año de antigüedad y ya está apareciéndose o haciéndose notar, lo convierte en un lenguaje muy prometedor. Aquí en el índice TIOB, si nos vamos hacia abajo, tenemos el top 20, pero si seguís bajando, tenemos el top 100, me parece, ¿no? El top 50 tenemos. Bueno, pues aquí está Moho. O sea que está entrando ahí, poco a poco, ya veremos a ver qué futuro tiene esto de Moho. Es interesante que veáis también el Hall of Fame de los lenguajes de programación. Bueno, a mí me gusta. Me imagino que a los que os guste la programación como a mí, pues os gustará echar un vistazo al índice TIOB para ver el Hall of Fame, para ver el Long Term History de los lenguajes de programación y todas estas cosas. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que nos cuenta el índice TIOB en este mes de octubre de 2024, ¿no? Que RAST, pues viene pegando fuerte por las características del mercado hoy en día. Mucha demanda de datos, mucha demanda de seguridad, fácil de aprender, rapidez, fácil de aprender no. Pero bueno, viene pegando fuerte, haré curso al respecto. Visto esto, vamos ahora a ver los comentarios que me habéis hecho llegar este último mes y que me parece interesante compartir con todos vosotros. La mayoría de los comentarios, como veréis ahora, hacen hincapié en la búsqueda de empleo, ¿no? Relacionado con el ámbito de la programación. Bueno, yo no soy experto en el tema, ni creo que sea la mejor persona a la que podáis consultar este tipo de cosas relativas al empleo, ¿no? Yo simplemente soy un humilde profesor de programación. Pero os voy a dar mi opinión, ya que me lo preguntáis a mí, os voy a dar mi opinión que será más o menos acertada. Podréis estar de acuerdo o no. Es probable que algunas cosas de las que yo opine, pues, no sean del todo acertadas o como lo queráis ver, pero es mi opinión. Y algo de experiencia tengo, no mucha, pero algo tengo. Así que no creo que sea la voz más válida para hablar de estas cosas. Quizás deberíais de consultar con alguien que sea experto en recursos humanos o que sea un headhunter, que esté muy relacionado con el tema de búsqueda de talento hoy en día para este tipo de preguntas. Pero bueno, aún así, vamos a ello y lo comentamos. Y podéis dejar vuestra opinión también en los comentarios. Bien, el primer comentario que os quería poner porque me parece interesante es el del usuario Destructor Cell. Bueno, es un comentario largo, lo podéis leer si queréis, darle pausa al vídeo y lo leéis, pero básicamente viene a decir que si uno de mis cursos de programación, pues, es suficiente como para resolver los problemas que se presenten en un trabajo, o si uno de mis cursos proporciona todas las herramientas o la mayoría para hacer un buen trabajo, o encontrar empleo, o desarrollarse con normalidad en el ámbito empresarial. He hablado yo de esto en algún que otro vídeo, y mi opinión al respecto es que un curso de los míos, también opino que, en general, cualquier curso de programación que podáis hacer por ahí. Hay cursos muy buenos y muy completos, y hay cursos que son una auténtica basura. Hay de todo en esta vida, ¿no? Pero aún así, los mejores cursos, es mi opinión, en mi opinión, los míos también, no digo que sean los mejores, pero un curso solamente es el primer paso de un largo camino para aprender a programar. Es decir, que nadie crea que por ir a un curso de Python, de Java, de Machine Learning, de C++, de Cesar, que nadie piense que al salir del curso va a saber programar en ese lenguaje con soltura. No. Al salir del curso, aunque sea un curso que tenga 500 horas o 700 horas, lo cual es una salvajada, aunque sean así de largos, el que salga de ahí, pues, va a tener, digamos, una base para seguir trabajando en ese lenguaje de programación. Pero, como digo, tan solo es el primer paso de un largo camino para aprender, digamos que aprender en toda su extensión de la palabra, ese lenguaje de programación. Yo considero que un buen curso, lo que te proporciona es la base para que tú, después de finalizar el curso, de manera autodidacta, puedas seguir el camino, tú solo, para seguir formándote en ese lenguaje, para adquirir experiencia en ese lenguaje y para, en un futuro, encontrar empleo utilizando ese lenguaje de programación, o donde te pidan ese lenguaje de programación. Esa es mi opinión. Así que no, no están todas las herramientas en uno de mis cursos para hacer un buen trabajo en una empresa. No. Es solamente una base, un primer paso. Luego tú, pues, en función de tu esfuerzo, de tu perseverancia, y sobre todo, del tiempo, irás adquiriendo poco a poco el resto de herramientas, la experiencia necesaria para poder desempeñar un buen empleo, un buen trabajo, etcétera. Esto nos lleva a otra pregunta que me hace otro usuario ahora después y que veremos. Pero vamos, esta es mi opinión. ¡Sigamos! Siguiente opinión. O siguiente comentario. Y es lo que os decía, ¿no? Este comentario está muy relacionado con el anterior, porque dice, muchas gracias por esta información y por tus cursos. Te hago una pregunta. El que tiene formación pero no tiene experiencia, siendo difícil o muy difícil encontrar trabajo que te da la experiencia, ¿cómo hace para obtener esa experiencia? Esta pregunta me la hacéis muchas veces, ¿no? Y es en este tipo de preguntas en las que quizás no soy la voz más autorizada para hablar de ello. Quizás alguien experto en recursos humanos, que trabaje en una gran empresa tecnológica, en una gran consultora, te podría responder mejor que yo. Pero mi opinión es que cuando has adquirido los conocimientos que sean, en este caso, de un lenguaje de programación en concreto, o de varios lenguajes de programación, pero no tienes experiencia, lo que tienes que hacer es buscar empleo en el que no pidan experiencia. Esto a día de hoy es dificilísimo, pero dificilísimo no es lo mismo que imposible. Es decir, en mi opinión, la palabra imposible para encontrar trabajo sin experiencia no existe. ¿Que es dificilísimo, muy difícil, o si queréis, casi imposible? Sí. Pero casi imposible no es imposible. Entonces, ¿cómo haces para obtener esa experiencia? Pues, o buscando empleo sin experiencia, en el que no pidan experiencia. Ahora después intentaré poneros un ejemplo de ello. O también, ¿por qué no? Creándote tú, tu propia experiencia. Es decir, también podéis crear vuestras propias aplicaciones y haceros una especie de porfolio con vuestras propias aplicaciones, que podéis colgar en repositorios GitHub, en páginas web, me da igual. Y allí donde vayáis a buscar empleo, proporcionarles un enlace a vuestro repositorio de GitHub o a vuestra página web, donde tengáis esas aplicaciones. Es decir, a lo mejor no podéis aportar una experiencia en una empresa, pero sí que podáis aportar cierta experiencia de aplicaciones que sean vuestras. Y decirle al entrevistador, pues mire usted, yo no tengo experiencia en empresas, pero tengo todas estas aplicaciones que puede ver usted en este enlace. Y luego, a partir de ahí, lo bien o mal que tú te vendas. Pero ese sería mi consejo. Dicho esto, ¿es difícil encontrar empleo si no tienes experiencia? Muy difícil. Es una gran contradicción y un gran problema que tenemos a día de hoy, ¿no? En la vida. Y es, nos piden mucha experiencia, pero a la vez no nos dan esa experiencia, no nos facilitan la experiencia. Bueno, pues, son las cartas que nos han repartido en esta partida. Y tenemos que jugar con esas cartas, ¿no? Pero como os decía, casi imposible, sí, encontrar empleo en el que no pidan experiencia, pero imposible no. Y ahora, como digo, ahora después os pondré algún ejemplo. Esa es mi opinión. Más comentarios. Muchas gracias por tu vídeo. Me ha sido gran utilidad, puesto que estoy terminando DAO a distancia y me dio ese empujoncito. Me estoy encontrando con que ahora tengo que hacer mis prácticas y estoy consultando a las empresas por si puedo hacerlas allí, pero ni siquiera contestan. ¿Tan saturado está el mercado que no quieren ni personal en prácticas? Como podéis ver, los comentarios de este mes van muchos orientados al ámbito laboral, ¿no? La pregunta de ¿tan saturado está el mercado que no quieren ni personal en prácticas? Sí. El mercado está muy saturado. Y cada vez está más saturado. ¿Por qué? Pues es cierto que cada vez hay más demanda, porque cada vez las cosas se están tecnificando más, pero también es cierto que cada vez hay más gente y cada vez la gente está más preparada y cada vez la gente está estudiando más cosas relacionadas con el ámbito de la tecnología y con el ámbito de la programación. Así que cada vez el mercado está más saturado. Pero es deciros un poco lo que os decía con el comentario anterior. Un poco más lo mismo, ¿no? En mi opinión. Estas son las cartas que nos han repartido. Con estas cartas tenemos que jugar. Y, bueno, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que en estas cosas de buscar empleo, y lo he dicho en otros vídeos, en otras ocasiones, hay que trabajar mucho. Es decir, para encontrar trabajo hay que trabajar, ¿no? Y eso implica, pues, todos los días abrir tus portales de empleo, mirar las ofertas de empleo, inscribirte en los avisos de ofertas de empleo para que te lleguen a tu correo electrónico, empleos que puedan cuadrar con tu perfil, subir tu currículum, tu hoja de vida a esas páginas de empleo, y a partir de ahí, un día y otro, una semana y otro, buscar, buscar, buscar la aguja del pajar. Tendrás que inscribirte en muchas ofertas de empleo. Cuando vas a inscribirte en esas ofertas de empleo, verás que hay 1.527 personas inscritas antes que tú, pero es lo que toca. Y acudir a muchas entrevistas de trabajo. Te llamarán, si eres perseverante en esta búsqueda, te van a llamar, pues, no de muchas, pero sí te llamarán de vez en cuando para hacerte entrevistas de trabajo, y cuando empieces a ir a entrevistas de trabajo, pues, en la inmensa mayoría de ellas, pues, nunca te van a volver a llamar, ¿no? Pero el acudir a esas entrevistas de trabajo también te enseña a cómo hacer o cómo reaccionar en una entrevista de trabajo. Te va a enseñar también qué tipo de preguntas hacen, cómo son los entrevistadores, ¿no? Y eso te va a enseñar mucho acerca de cómo responder o cómo actuar en una entrevista de trabajo. Todo enseña, ¿no? Pero vamos, la base de todo, como digo, es la perseverancia. Y sí, las cosas están muy mal, sí, las cosas están muy saturadas, pero insisto, son las cartas que tenemos. Y con ellas tenemos que jugar. Otra alternativa es irte a una cueva en Ibiza a vivir como un hippie, lo cual es muy lícito y es una opción de vida para aquellos que les guste esa opción de vida, muy respetable también. Pero si no optas por una solución de ese tipo, pues, tienes que pegarte, literalmente, con miles de personas para acceder a un puesto de trabajo. Aunque sea en prácticas. Aunque no contesten. Hay que seguir insistiendo. Llevo tres meses y no me han contestado ni de una oferta de empleo. Pues a lo mejor es que tienes que pasar seis meses en vez de tres. En fin, así lo veo yo, ¿no? Más, algún consejo para encontrar trabajo. ¿Veis? Todos igual, ¿no? Tengo 36 años. Hace tres meses terminé DAO. Siempre me tiran para atrás el currículum vitae. Bueno, pues, lo mismo que he mencionado en vídeos anteriores. Para encontrar trabajo hay que trabajar. Hay que ser muy, muy perseverante. Y hay que trabajar todos los días. Yo creo que es importante no dejarse desanimar. Y aceptar la realidad cuanto antes, ¿no? Es decir, cuanto antes interioricéis y aceptéis que sí, que el mercado está muy saturado, que sí, que no contestan, que hay miles de ofertas, que no dan casi, casi ofertas de empleo sin experiencia, etc. Cuanto antes aceptemos eso y seamos conscientes de que es el escenario en el que tenemos que actuar, mejor para vosotros. Y a partir de ahí, no dejarse desanimar y perseverar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y si es fácil y si no es imposible, año tras año. Sé que esto, claro, para aquella persona que tenga unas responsabilidades, que tenga unos hijos que alimentar, que se tenga que mantener él, etc., etc., pues esto no le soluciona mucho, ¿no? ¿Cómo voy a estar meses y meses buscando trabajo si la urgencia la tengo mañana, ¿no? Bueno, pues quizás tengas que trabajar en algo que no tenga nada que ver con esto, mientras, a la vez que trabajas en algo que nada tenga que ver con esto, sigas buscando trabajo que tenga que ver con esto, ¿no? En fin, el que os habla en los vídeos y os está hablando ahora mismo, ha vendido máquinas automáticas de bebida, ha vendido seguros del automóvil para el coche en gasolineras, asaltando a la gente mientras repostaba, y, ¿qué más? Ha vendido enciclopedias en la calle, en Madrid, en fin, he hecho muchas cosas, hace mucho tiempo, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha gustado es la programación y todo este tipo de cosas, hasta que por fin un día me pude dedicar a ello. Bien, más comentarios, ya quedan pocos. Dice, honestamente me siento perdido, no sé cómo practicar lo aprendido. Desde mi punto de vista siento que acá ya tengo una base de teoría dada para practicar, pero a cada ejercicio que encuentro, creo que quiere decir, tiene conceptos más complejos de lo dado hasta acá. ¿Alguna solución? A ver, de esto también he hablado ya anteriormente en alguna ocasión, y es importante, por eso lo he incluido, porque quiero insistir en esto, ¿no? Hay una cosa que se llama bloqueo del aprendiz, bloqueo del que aprende a programar, ¿no? Y es que uno, pues, asiste un curso, lee un libro, me da igual, está aprendiendo un lenguaje de programación, tiene ya la base, es decir, tiene la sensación de que todo lo que le han explicado en el curso, o todo lo que ha leído en el libro, pues lo ha asimilado, lo ha interiorizado bien, pero a la hora de enfrentarse a un programa desde cero, o a la hora de resolver un ejercicio desde cero, tiene un bloqueo, a pesar de que ha entendido todo, ¿eh? Ha entendido los bucles, ha entendido qué es la programación orientada a objetos, la herencia, el polimorfismo, todo lo entiende, pero a la hora de crear una aplicación desde cero, o resolver un ejercicio desde cero, no sabe cómo empezar, tiene una especie de bloqueo. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se vence esa resistencia? Con la práctica y con la búsqueda, con la investigación. ¿Cuál es mi consejo? ¿Alguna solución? La solución pasa por consultar en foros, consultar inteligencias artificiales, que es otra herramienta que tenemos hoy en día, y analizar la respuesta que nos da esa inteligencia artificial, y preguntarle a la inteligencia artificial, por ejemplo a ChatGPT, preguntarle por cada línea de código que os ofrece, cuando le preguntáis algo, oye, explícame esta línea, explícame esta otra, ¿de dónde viene esta instrucción? ¿De dónde viene esta otra? De consultar foros como Stack Overflow, y de intentar tú hacer tu aplicación desde cero, aunque no sepas por dónde empezar, aunque no sepas cómo meterle mano, aunque creas que lo que se te está ocurriendo no tiene sentido, inténtalo, lánzate. Y poco a poco, perseverando, intentándolo una vez, y otra, y otra, al principio, lo que vayas a crear será una auténtica basura, no tendrá ningún sentido, ni pies, ni cabeza, pero si sigues perseverando, y sigues intentándolo, tus códigos cada vez tendrán más sentido, cada vez funcionarán mejor, cada vez tendrán menos errores de sintaxis, cada vez tendrán más lógica tus propios códigos, todo eso si lo sigues intentando. En cuanto a que los ejercicios, o los ejemplos, tienen conceptos más complejos de lo dado hasta acá, yo suelo intentar que en mis cursos no sea así. No obstante, puede pasar que en algún ejemplo que pongo, esté utilizando una instrucción que creía que la había explicado, y no la había explicado. Bueno, pues en estos casos, cuando os encontréis en esta situación, investiga. El aprendizaje de la programación tiene implícito, sí o sí, el investigar por tu cuenta. No se puede aprender programación si no investigas, si no buscas, si no lees. Es decir, quien pretende aprender a programar, sentándose en una silla, escuchando lo que le dice un vídeo, o leyendo un libro de programación, sin teclear nada, sin intentar nada de lo que aparece en ese libro, no aprenderá a programar en la vida. La programación lleva una parte de práctica muy importante, implícita, y también una parte de investigación y de búsqueda. Si no se investiga, si no se busca, no se aprende a programar. Con lo cual, si te encuentras con un concepto más complejo de lo que se ha visto hasta ahora, si no buscas ese concepto en Internet, si no buscas ese concepto en foros, si no le preguntas a una IA por ese concepto, no vas a aprender a programar. La programación es esto, investigación. Otro, dice, estoy estudiando para un parcial, vengo muy flojo en lógica, no sé si a muchos les pasó, pero salí muy mal en un bootcamp, cero pensamiento lógico, en fin, lo uso para volver acá a unos años a ver cómo mejoré. El pensamiento lógico, hay herramientas que te ayudan a mejorar la lógica, pero en mi opinión, y aquí vuelvo a entrar en el campo de lo que es mi opinión, que puede ser acertada o no, la lógica a la hora de programar, es decir, ese pensamiento lógico, se desarrolla y se entrena practicando. A pesar de que hay herramientas, que hay cursos, que hay libros, que te pueden ayudar a que tu lógica mejore, la lógica es como un músculo. Entonces ese músculo, si no lo entrenas, no se desarrolla. La lógica, si no la entrenas, si no practicas, no la vas a desarrollar. Tu lógica será incrementando cuando tú te lances a crear tus propios programas y pasen de ser una basura a ser algo que ya tengan algo de sentido con el tiempo para que, si sigues practicando, con el paso de los años, sean programas que tengan un sentido completo y que funcionen. Así es como se desarrolla la lógica, practicando, programando. No obstante, puedes preguntarle a Google, herramientas para desarrollar lógica de programación. Y te llevará a un montón de páginas donde te hablan de herramientas que puedes utilizar. Pero insisto, el principal ingrediente para que tu lógica no sea floja es entrenarla. Practicar, practicar y practicar. Bien, más comentarios. Ah, sí, mirad, este comentario lo he incluido porque me hizo gracia, porque alguna vez me han comentado algo similar. Y tiene sentido que me comenten esto. No sé si os interesa el ámbito de las finanzas. Porque, a ver, yo era un ignorante financiero. Yo no sabía lo que era un interés hace poco tiempo. ¿No os creéis que tanto? Y he tenido muchos problemas por eso. A la hora de pedir créditos, si ese crédito que yo voy a pedir al banco es un buen crédito o no lo es, porque tenía una cultura financiera de cero. Y a partir de ahí, me puse a buscar información para adquirir conocimientos financieros. Porque creo que hoy en día, por desgracia, es importante. Es un tema que no me gusta absolutamente nada. Me aburre enormemente todo lo que tenga que ver con las finanzas. Pero enormemente. Pero, por desgracia, he tenido que informarme un poco. Porque, a día de hoy, tienes que lidiar con ello. Entonces, lo he tenido que hacer. Y, a la hora de buscar esa información sobre cultura financiera, me encuentro con que hay muchos gurús, que parece ser, según mi opinión, y también según lo que comentan, que no tienen ni idea de conocimientos financieros. No tienen ni idea, pero se dedican a dar cursos de finanzas. Y es que hay mucha gente por ahí que dicen que los que no tienen ni idea de inversiones, de finanzas, etcétera, lo que hacen para salir adelante es dar cursos de finanzas, de inversiones, etcétera. Y aquí, pues a mí, alguna vez me dicen lo mismo. Me han dicho que el que no encuentra trabajo, o el que no tiene mucha idea de programar, lo que hace es dedicarse a dar cursos de programación. Bueno, pues, yo no sé si tengo buenos conocimientos de programación o no. Eso lo dejo para cada uno. Porque, diga yo lo que diga, no se me va a creer. Porque no voy a ser objetivo. Lo que sí os digo, que yo tuve la oportunidad de dedicarme a otra cosa, dentro de este mismo ámbito de la programación, y decidí la enseñanza por pura pasión, porque me encanta. Tanto cursos presenciales, donde estuve dando cursos presenciales en empresas públicas y privadas, durante 11 años, sin descanso, a razón de 8-10 horas diarias, y así estuve 11 años, y ya me pasé al mundo online, y en el mundo online sigo dando cursos, porque es lo que más me gusta. He trabajado de muchas cosas, como os he dicho antes, y lo que más me gusta es enseñar estas cosas. Hay días mejores, días peores, hay días que se están enseñando bien, habrá días en los que no esté enseñando bien, pero desde luego es lo que más me gusta. Bien, más dudas, más comentarios. No entiendo a la gente que se queja... Ah, sí, este comentario lo he incluido, porque yo considero que pienso igual que este usuario. Mirad, muchas veces os quejáis porque un curso no está actualizado, porque empezáis un curso y la pantalla del entorno de desarrollo ha cambiado, porque ese curso se grabó a lo mejor hace dos años, y de dos años a esta parte, esa interfaz ha cambiado por completo. Y claro, un curso cuanto más actualizado esté, mejor. Ya me gustaría a mí que todos mis cursos son 1700 vídeos, ya más o menos, los que he subido. Pues ya me gustaría a mí que esos 1700 vídeos mostrara cada uno de ellos lo que a día de hoy, no sé a qué día estamos, octubre de 2024, pues reflejase tal y como están las cosas en esos entornos de desarrollo, en los lenguajes de programación, en los programas ofimáticos, en los programas de diseño web y diseño gráfico. Ya me gustaría a mí que mostraran la situación actual, pero es imposible, ¿no? Entonces muchas veces me lo hacéis saber, oye, que esto ha cambiado, oye, pero yo puedo estudiar este curso, si esto ya se subió aquí a YouTube hace dos años. Evidentemente estudiar un curso de programación de hace 12-15 años a lo mejor es un error. Deberías de buscar algo más actualizado, ¿no? Pero también tener esa actitud ante el estudio de la programación también creo que es un error por parte de aquellos que la tienen. ¿Por qué? Pues porque si encuentras un curso que está actualizado a día de hoy, octubre de 2024, pues en octubre de 2026 va a estar desactualizado también. Bien, ¿y qué pasa? ¿Que ese curso que estudiaste ya no te sirve? Pues no lo creo. Entonces yo creo que un curso, un buen curso, lo que debe hacer es enseñarte las bases para que tú, de forma autodidacta, en un futuro te puedas actualizar por tu cuenta. Creo que esa es una de las principales, no la única, pero una de las principales misiones de un buen curso, ¿no? Y que, como os he dicho antes, a la hora de estudiar programación, no basta con sentarse en la silla, ponerte un vídeo de 20 minutos y escucharlos sin hacer absolutamente nada. Así no se estudia programación. La programación se estudia atendiendo a lo que te dice el libro, lo que te dice un vídeo o lo que te dice un profesor presencial, pero practicando lo que te están diciendo por tu cuenta, consultando por tu cuenta, investigando por tu cuenta. Bien, más preguntas. ¿Qué diferencia hay entre programar con Android Studio o App Inventor? Bueno, este comentario lo he incluido porque muchas veces me preguntáis, los que sois principiantes, sobre todo, por qué estudiar programación, por qué estudiar algo que es complejo de entender y que os cuesta mucho cuando hay aplicaciones que lo hacen todo solas, ¿no? Eso ocurre con Android Studio o App Inventor, por eso he incluido este comentario. Android Studio exige, a la hora de crear una aplicación en Android, para dispositivos móviles, que el código lo piques tú, lo programes tú, la inmensa mayoría del código. No todo, pero sí una inmensa mayoría, ¿no? Mientras que App Inventor es una aplicación visual que te permite crear aplicaciones Android sin que tengas que programar una sola línea de código, arrastrando figuritas de un panel de herramientas a un área de trabajo, y la aplicación va creando por ti el código por detrás, ¿no? ¿Qué ocurre con este tipo de aplicaciones? Pues que este tipo de aplicaciones, no me refiero ahora exclusivamente a App Inventor, sino a aquellas aplicaciones, entornos de desarrollo que generan el código por detrás, y tú lo haces todo de manera visual, este tipo de aplicaciones sirve para crear aplicaciones sencillas. En el momento que tienes que crear una aplicación media o media compleja, esas aplicaciones ya no te sirven, o te sirven para crear una base, y luego ver el código que te ha generado esa aplicación por detrás, e ir modificándolo tú, adaptándolo tú a tus necesidades. Entonces es muy típico, me pasaba mucho cuando daba clases presenciales, ahora como estoy aquí online, no tengo la reacción inmediata del alumno, la tengo después, pero cuando daba clases presenciales, y explicaba, pues yo que sé, por ejemplo, cómo construir una interfaz gráfica con Swin en Java, pues claro, para crear una maldita ventana, pues hay que entender primero, y programar después unas 20-25 líneas de código, una ventana vacía. Para eso, 20 líneas de código, más o menos, puede ser, ¿no? Y luego, una vez que el alumno ha tenido que hacer un esfuerzo titánico por entender lo que hay que hacer para crear una maldita ventana vacía, resulta que, por ejemplo, en NetBeans, tienes un excelente panel de herramientas que arrastras un iconito al área de trabajo, y con eso ya tienes una preciosa ventana vacía, igual que la otra, y NetBeans ha generado el código por detrás, ¿no? Y cuando ven eso, me preguntan siempre en estos cursos, ¿y para qué demonios hemos tenido que pasar el infierno de aprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora, si tenemos este panel de herramientas aquí? Por muchas razones, ¿no? Y se las explico una a una, no lo voy a hacer ahora, pero una de ellas es esa, una de ellas es que arrastrando figuritas a un área de trabajo, puedes crear una aplicación de una complejidad baja o media-baja, pero una aplicación seria, vas a tener que enfrentarte al código sí o sí, y ahí o tienes conocimientos de programación, o si no, mal asunto. Y bueno, para finalizar este vídeo, como todos los comentarios, o todos no, pero la mayoría de los comentarios han ido orientados a preguntarme por el empleo, lo mal que está el empleo, la experiencia, etcétera, etcétera, me gustaría poneros un pequeño ejemplo. Vamos a ello. Bien, aquellos que me seguís, sobre todo en esta serie de lenguajes y mercados, ya sabéis que me gusta esta página, hay muchas, ¿eh? Y seguramente las haya mejores, tecnoempleo.com, porque es una página donde hay ofertas de empleo del ámbito tecnológico, exclusivamente. Hay otras páginas excelentes de empleo generalista y también de empleo tecnológico. Pero esta página se centra en empleo tecnológico. Y me gusta por muchos motivos. Uno de ellos es porque te va a decir siempre, a ver si encuentro dónde está el botón, espero que no lo hayan quitado, te va a decir siempre cuál es la tecnología o lenguaje de programación más demandado por las empresas en tiempo real, en el momento actual, ¿no? Si le damos aquí a informe de empleo, no era aquí en informe de empleo, era en estadísticas de empleo, perdón. Si le damos a estadísticas de empleo, pues aquí abajo siempre nos va a decir cuál es la tecnología más demandada por las empresas. Y como viene siendo habitual desde hace como 10 años o más, pues la tecnología más demandada es Java, por lo menos en España. Pero bueno, ya os digo yo que en el resto del mundo también. Hay otras tecnologías que vienen empujando fuerte, pero la tecnología más demandada es Java. Y muchos me dicen, ¿cómo es posible? Si Java es un infierno, si es un lenguaje muy malo, si es muy lento. Bueno, no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas de empleo, ¿no? Y podéis hacer la prueba en otras páginas. En otras páginas, siempre que buscas un empleo con una palabra clave, Java, Python, César, C++, Javascript, Web, etc., tú pones una palabra clave y te da el número de ofertas que hay. Hacer la prueba y mirar a ver cuál es la tecnología más demandada. Pero a lo que iba. Aquí, en esta página de Tecnoempleo, le puedes buscar por palabra clave. Entonces, si aquí le ponemos, por ejemplo, Python, que es quizás el lenguaje de programación más orientado a datos, a inteligencia artificial, etc., que hay hoy en día. No selecciono provincia. En toda España, búscame. Buscar trabajo. Pues aquí hay 265 ofertas de trabajo de Python. Pero a lo que voy. Aquí a la izquierda tenéis un panel en el cual tenéis experiencia. Hay muchos criterios por lo que buscar. Modalidad de trabajo, funciones profesionales... Espera. Vamos a centrarnos en lo que estábamos hablando en los vídeos de hoy. En el vídeo de hoy. Experiencia. Sin experiencia. Cinco. Estoy convencido de que esos cinco, pues a lo mejor cuatro es mentira, ¿no? Pero a lo mejor algo hay. Si le decimos que nos busque empleo de Python sin experiencia, pues mirad. Lo que hay que hacer todos los días, a los que no tengáis experiencia, es mirar estas ofertas. Y oye, si alguna te cuadra, pues inscribirte, ¿no? Esta me hace mucha gracia, porque dice, todos queremos ser Batman. No sé de qué va a ser. Pero sabemos que no habría llegado tan lejos sin Robin. Mira qué graciosos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una oferta. Y claro, esto qué es. Pues esto será un trabajo en el que no te van a pagar prácticamente nada o muy poco. Nivel profesional, prácticas o beca. Algo pagarán, digo yo. Pero bueno, es que no tienes experiencia. Pues tendrás que empezar por aquí. Esta quizás sería una puerta de entrada para ir poco a poco adquiriendo experiencia. Es probable, oye, a lo mejor es un trabajo excelente, ¿eh? Que está aquí la empresa. A lo mejor es una empresa excelente. Pero puede ser que en una oferta de estas características, pues entres y no te guste nada el trabajo. Sea un infierno, en fin. O puede que sea maravilloso. ¿Quién sabe? Pero desde luego, lo que es cierto es que vas a ir adquiriendo experiencia. Y además, tampoco hay tanta gente, por ejemplo, en esta oferta inscrito. También puede ser que no te cuadre lo que piden, ¿eh? ¿Qué piden? Python, React, Desarrollo Web, Java y C++. Bueno, pues oye, si te has estado formando, como me decís muchos de vosotros, si tenéis buenos conocimientos, pero no tenéis la experiencia, pues oye, quizás este tipo de ofertas, que como podéis ver, existir, existen, pues quizás sea una buena forma de comenzar a adquirir experiencia, ¿no? Y bueno, pues si este no te gusta, pues estás un tiempo, te vas a otro, y en ese otro, ya vas a tener un poquito de experiencia para acreditar, ¿no? Bien, pues nada más. Esto ha sido mi opinión en el vídeo de octubre de 2024. Dejadme en los comentarios, que siempre me gusta leer lo que opináis al respecto. Nada más. Nos vemos el próximo mes. ¡Hasta pronto y suerte!